Hola a todos, bienvenidos a la asignatura de Metodología de Investigación Educativa. Mi nombre es Mercedes Martín López y en estos minutos de introducción a la asignatura, lo primero que os quiero transmitir es la necesidad de que seáis competentes en esta materia, ya que ello va a favorecer la mejora de los procesos educativos. La reflexión sobre los problemas con los que os encontraréis en la realidad educativa y la aportación que podréis hacer como docentes para contribuir a comprender, mejorar e incluso cambiar los procesos educativos, hace de esta asignatura un pilar muy importante en vuestra formación. Seréis vosotros, futuros docentes, en interacción con los alumnos los que debéis descubrir cómo mejorar la calidad de estos procesos para que surja el aprendizaje esperado. Por otro lado, centrándonos en vuestro papel como estudiantes, aprender a planificar, diseñar y desarrollar una investigación os será de gran utilidad para la elaboración de vuestro trabajo fin de grado. Esta materia, inicialmente, os puede resultar algo complicada, ya que la terminología utilizada será novedosa para la mayoría de vosotros, si bien lo que debe quedar perfectamente claro desde un principio es el objetivo final que perseguimos, que conozcáis de forma muy general el proceso de investigación, para que finalmente seáis capaces de elaborar un proyecto de investigación educativa, donde trataremos de dar soluciones a alguno de esos problemas con los que nos vamos a encontrar en educación. Todas las competencias que debéis alcanzar al finalizar esta asignatura están disponibles en la guía docente, si bien quiero destacar las siguientes. Al finalizar el curso seréis capaces de comprender que la observación sistemática es un instrumento básico para reflexionar sobre la práctica y la realidad educativa, dominar las técnicas de observación y registro en un proceso de investigación y analizar los datos obtenidos. Comprender críticamente la realidad y elaborar un informe de investigación que evidencie las conclusiones obtenidas. Todo ello os llevará a contribuir a la innovación y a la mejora en la educación. Para desarrollar el aprendizaje de estas competencias hemos dividido los contenidos de metodología de investigación en tres bloques temáticos. Un primer bloque de fundamentos en investigación educativa que comenzará describiendo qué entendemos por investigación educativa y conoceremos las distintas fases que completan un proceso de investigación. En un segundo bloque de contenidos analizaremos con más detalle las distintas fases del proceso. Estudiaremos la formulación y delimitación de la pregunta o problema de investigación, la planificación y el diseño de la investigación, la recogida y el análisis de datos, elaboración de conclusiones y redacción del informe de investigación. Finalmente, en el tercer bloque nos centraremos por su importancia en educación en dos métodos de investigación muy concretos, la investigación acción y la investigación evaluativa. La asistencia a las videoconferencias establecidas en la guía de estudio y la participación en los foros de debate que se abrirán en las unidades os ayudarán a comprender mejor esta materia. Además, en una parte importante de las tareas propuestas utilizaremos como herramienta metodológica y de evaluación en los mapas conceptuales. Por ello, la primera semana del curso estará dedicada al manejo del programa CMAP Tools. El seguimiento y evaluación de vuestros aprendizajes se llevará a cabo mediante tres tipos de tareas. Tarea obligatoria no evaluable. Son actividades obligatorias porque necesitáis ejecutarlas para el correcto desarrollo de nuestra asignatura y es el momento en el que se deben solucionar las dudas que normalmente aparecerán si se realizan. Si esta actividad no se realiza a pesar de ser obligatoria, podéis encontraros en actividades posteriores y en las propias pruebas de evaluación con ciertas dudas que se podrían haber solucionado si se hubiesen llevado a cabo. Tarea voluntaria. Muy conveniente su realización para un correcto desarrollo del aprendizaje de la materia. Estas tareas, si se realizan convenientemente, servirán para aumentar vuestra calificación final una vez aprobada la asignatura. La retroalimentación a estos dos tipos de tareas será conjunta, es decir, finalizado el periodo de entrega encontraréis en el campus el feedback de las mismas para todos los estudiantes. Tarea evaluable. Este tipo de tareas son obligatorias y evaluables y podrán ser individuales o grupales. Formarán parte de vuestra valoración final y su retroalimentación se realizará a través de la herramienta calificación disponible en el campus virtual. Dentro de estas tareas evaluables, las autoevaluaciones y los mapas conceptuales ponderarán en un 40%. El 60% restante se corresponde con la entrega del informe del proyecto de investigación y su defensa en sesión presencial. Esta defensa presencial se llevará a cabo en la fecha oficial de evaluación propuesta por la Universidad. Toda esta información la tendréis disponible en el campus virtual distribuida en los siguientes documentos. La guía docente de la asignatura. Una guía de estudio con una planificación detallada de las tareas a realizar durante el curso y su calendario de ejecución. La guía de estudio de cada unidad. En ella se detallarán los materiales y procedimientos para que el aprendizaje sea efectivo. Y una guía para el desarrollo de las tareas propuestas. En cualquier caso, si necesitáis aclaraciones al respecto, no dudéis en consultarme. Mucho ánimo. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.